Estamos de regreso nuevamente con usted su servidor y amigo Cam Stepes Y pues estamos aquí iniciando el año de que mejor manera que jugando videojuegos Y pues vamos a continuar con Diablo 3, Reaper of Souls Si recuerdan la ocasión pasada nos quedamos aquí en el inicio del acto 2 Vamos a realizar todas las misiones de Caldeum a ver como nos va Y pues bueno, a darle un ratito A ese ratito que no jugamos Diablo entonces ya, ya hacía falta Bien, adelante Más furia Bromeas Aquí estamos Caldeum, joya del oriente El tío Deckard amaba este lugar No lo haría si supiese que ahora la gobierna Belial, señor de las mentiras Huelo su inmundicia en el aire Separémonos Ustedes dos busquen a Belial Y yo liquidaré a Magda, su sirviente Vengaré a Cain Guardia ¿De dónde vinieron los refugiados? No soy una guardia No soy una guardia, soy a She... Salvamos a estos refugiados del aquelarre de Magda Que ahora sigue asolando las... Bien, persigo a Magda ¿Dónde puedo encontrarla? Se dirige hacia el Carnus, pero bloqueó el camino después de pasar Hay otra que atraviesa el destacamento de Cain Un poco más Me falta Fulia La puerta conduce a Alcáneos Debes seguir el camino lago por el puente del cañón Tirael y yo descubrimos que mientras los lobos de hierro combatían a Magda El emperador los reemplazó por la guardia imperial que impide la entrada a la ciudad Sospecho que los lobos de hierro fueron enviados a la muerte Belial ha hecho su jugada Debemos hallar la forma de entrar a la ciudad Bien, busca información mientras persigo a Magda Cuidado, Alcáneos parece otro engaño de Magda Magda pagará por su perversión Cuidado caminante, los cultistas vigilan... Yo no Vine para exterminar a los cultistas y a su líder Entonces no irás por tu cuenta Yo te acompañaré Nos esperan ilusiones allí afuera Espejidme si te quiere Pero veo lo que en realidad son Una magia negra de la que el arte Que puede matarte Si antes no pudieron matarme Dudo que lo hagan ahora Pero gracias por el aviso Ella es... Diferente a cualquiera que haya visto No pueden, necesita Fulia La esposa como un perfil pulido y los ojos son... Ustedes los están murmurando No pueden, no pueden, no pueden Revolta Fulia ¡Más furia! ¡Más furia! Imposible Ten cuidado, se nos aproximan mucho Nadie viene, el camino está cerrado No deberían estar aquí, escena el pancete para los demonios ¡No va a ganar! 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 ¿Cómo supiste de la emboscada? Porque soy una hermetista Conozco los misterios de la magia y la ilusión Me llamo Eirena Te agradezco por la ayuda ¿Qué te trae por estas tierras hostiles? Bueno, también estoy buscando a alguien Aguarda, déjame abrirte el camino ¡Capitán, la retaguardia! ¡Arten al agente! ¡Vamos de lleno! De no ser por ti, los lacunis se han brindado un banquete ¿Hay más lacunis en el camino hacia Alcarus? Peor Los cultistas conjuran una ilusión desde antros desérticos Para ocultar el puente del cañón negro Dirijámonos hacia el norte a la planicie doliente La magia de los cultistas parece emanar de allí Aquí hay una ilusión más Aquí hay una ilusión más Los cultistas intentaron escoltar las puentes Pero su magia es débil y muy fácil de meterla Si seguimos los pasos, podemos ir a la actualidad Y pararlos igual Buscaré cualquier otro vestigio de su magia ¡Gracias! a ver aquí vamos a esperar un poquito porque no puse estaba transmitiendo vamos a compartir share en twitch twitter y en facebook ahí está vamos a ver vamos a ver we are back no puedo bromeas necesito furia no puedo necesito curarme bromeas ya sané no puedo no puedo ¡Suscríbete! 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 No puedo. ¡Suscríbete! Esto debería quitar parte de la ilusión. Gracias a los dioses que has venido. No hay esperanza. ¡Suscríbete! 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 ¡Imposible! ¡Suscríbete! ¡Más huellas escondidas! ¡No puedo! ¡Más furia! ¡Suscríbete! 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 Bromeo Imposible Bromeas Mira, más huellas escondidas Aquí hay una huelga de pesquisa Concurran parte de la ilusión desde el interior Carne Me volta, furia No estoy listo Esto debería de palucar la magia de la telarquia Cruzamos el puente No estoy listo Quiero un pequeño pausita, vamos a configurar la tecla del micrófono porque no la he configurado Un segundito Bueno mejor luego, vamos a seguir Imposible Ya es hora de que conozcas mi origen real No provengo de Caldeum, aprendí estos hechizos desde 1500 años Mis hermanas y yo juramos servir a un hombre de gran poder, lo llamábamos el profeta Nos entrenó y nos indujo a un sueño mágico para despertar en esta era Debo evitar que los señores del infierno nos invadan Este es un tiempo de predicciones y profecías, la tuya es solo una más, puedes luchar a mi lado si lo deseas Un poco más No creo que no hay duda No creo que no hay duda Si es algo al irme Si es algo malo Sigue una escala Selector No creo que muy bien No creo que todas las leyes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Imposible! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bromeas ¡Necesito furia! Imposible Bromeas. No puedo. Un poco más. Bromeas. Más furia. ¿Qué fue eso? Más furia. 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 No puedo. Tengo que regresar. No puedo. 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 Imposible. Abre la puerta. Alcarnos me necesita. Debes estar loco. Pero si quieres ir de bruces a la muerte. Habla con el capitán David en el puesto de mando. Él tiene la llave de la puerta. Aquí estás. Como ofrenda para el sacrificio. Un regalo del señor del diablo. La ofrenda eres. Te envió aquí como carnada para mantenerme lejos de sus traiciones en Caldeum. No. Jamás me traicionaría. Acaben con él. El real es el señor de las mentiras, Magda. Pero esta es la verdad. Apenas mataste a Kay. Ya estabas muerta. Justo a tiempo. Planeaban sacrificarnos como ofrenda a Belial. Lobos de hierro. ¡Ocupen el poblado! El sol de su vida. ¿Magda ya está en Alcarmus? Sí. Me pregunto. ¿Qué le pasó a mi hijo? Los demonios... Será vengada pronto. ¡No! 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 Todavía debo esperar. ¡Suscríbete! 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 ¡No puedo! ¡Suscríbete! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete! Los ancestros me han bendecido. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En sus momentos finales, Magda juró que el señor de los demonios, Belial, pronto gobernaría el mundo. Soy el único que puede impedir el fin de la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Espera el emperador de inmediato! Está bien, pero dudo que se contente de recibirlos. ¡Déjenlos pasar! ¿Qué ocurre en la ciudad? ¿Por qué no me dejan entrar? Vamos, te guiaré hasta el palacio. ¡Qué audaz eres! Los guardias dicen que eres responsable de la masacre de pobladores inocentes en Alcarnus. No creas esas mentiras. Alcarnus fue la faena de Magda y su aquelarre, esclavos de Belial. Si eres tan inocente, ¿por qué tienes una espía merodeando por mis cloacas? ¡Tráiganla! ¡Suéltanme! Detesto la violencia. ¡Guardias! Dejo este asunto en sus manos. ¡Suéltanme! ¡Blédados 10 más después! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¡Subtanme! ¡Suéltanme! ¡La copa de bola. ¿Qué vendrías conmigo? Huayamos antes de que lleguen más guardias. Deben salir de aquí. Yo cumpliré su escape. Gracias. Precisamos ir hasta las flores. Te cuento saber por qué cuando vivimos. ¿Qué vendrías? 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 ¡Guíanos! Adela debería estar aquí ¡Háblanos de la Piedra Esencial Negra! Había tres que los Zorade usaron para capturar a los males supremos ¿Para qué sirve esta otra? ¡Tu amo Belial tiene buena razón para temerle! ¡Déjenla en paz! ¡Hazlo, hacenlos! ¡Lea, hija mía! ¿Sabes quién soy? Pequeña, velé por ti toda tu vida Pero nunca tuve el valor de acercarme porque los peligros me han acechado siempre Aquí no es seguro Avancemos Me sorprende que Cain no te dijera por qué partí Conocí a mi lucha con los señores del infierno Y yo sabía que él podía cuidarte Él se ha ido Entonces, el destino nos reunió El trabajo de Cain Tu trabajo Es mi guerra Los textos horádricos afirman que solo dos males sobreviven Belial está aquí en Caldeon Y Asmodan aún se halla oculto Los guardias te preguntaban sobre esta piedra esencial negra Recuerdo que leí algo en el diario del tío, aunque no parecía importante Oh, pero lo es Es la llave para erradicar el mal Fue una creación de Sol Tunkal para capturar almas demoníacas Sí Fue un horadrim renegado Desmembrado por sus pares antes de que activara la piedra esencial Ocultaron su cabeza en el oasis de Dalgur Es vital recuperarla Porque si hemos de usar la piedra esencial para vencer a Belial y Asmodan Debemos revivir a Cal No me agrada Podemos vencer a Belial sin usar... Rescatamos a la madre de Lea, la bruja Adria Habló de la piedra esencial negra Un artefacto que puede aniquilar el mal De todos los mortales, yo soy el que debe recuperarla ¿Todo el mal? Odien ¿Es que se fiere una viejas Los controlamos Los fondos Muerros Marc Gasp Vamos Los Bromeas Es repugnante Aquel hombre entra y sale de las alcantarillas Aquí abajo hay un verdadero laberinto, ¿no? Escúchame, no hay tiempo Los guardias de peleal no me quitan los ojos de encima ¿Emperador Hakan? Debes perdonar mi comportamiento en la corte Los guardias me hubiesen asesinado si te favorecía Te voy a ayudar como pueda Si vas en dirección al oasis, puedo abrir esta puerta para ti No, hay tiempo Y no hay tiempo Hola, soy de estos Los guardias me hubiese Y no se hagan No, si te es necesario Quiero despedida Tu tensión ¡Suscríbete! 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 No puedo. 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 Por los dios. No puedo. 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 No puedo.